Música Venía mi prieta que la quería Pero ese amigo me la ganó Ay que mi suerte tan desgraciada Que apasionado me quedé yo Decía y decía que me quería Que nunca, nunca me iba a dejar Pero mi prieta por lo que has hecho Caro, muy caro, lo has de pagar Música ¿Qué dices prieta? ¿Te vas conmigo o no te cuadra lo militar? En mi caballo, flor de durazno Te irás al lado de un general Dieron las once, luego las doce Por fin el alba ya amaneció Pasó ese día, luego otro día Pero la ingrata ya no volvió Adiós conchitas y caracoles También las perlas del ancho mar Pobre del hombre que se apasiona De las mujeres que pagan mal Pobre del hombre que se apasiona Pobre del hombre que se apasiona